Buenas, hola chavales, pues hola, aquí estamos con este medrajito, este, los ganadores no se drogan, no se drogan, no se meten coca ni pastilla ni nada Y nada, pues aquí tenemos este juego de SEGA de la placa Model 2, como dice más o menos casi todos sabéis ya Este Motorrad, un juego que para mí es bastante desconocido, lo he visto jugando al, bueno, pues un emulador de Model 2 Y bueno, pues un juego de arcade del 97 de carreras Que bueno, según lo he pedido por aquí, bueno, pues tenía bastantes inspiraciones en juegos de, bueno, películas como Akira O películas futuristas del manga y del anime Luego también la adaptación de Xenosis, de su famoso Wipeout Time Y bueno, pues aquí tendremos un juego que tendremos, un juego de carreras con dos modos Un modo práctica y un modo campeonato con unos cuantos personajes que veremos ahora Y la verdad es que, bueno, este juego, bueno, tampoco fue portado a, a ningún, no fue portado a ninguna consola doméstica Ni a Saturn, ni a ordenador, ni a PC Y bueno, y empezó a emularse, se comparte por aquí a partir del 2004 Así que, tampoco tiene mucho más Aquí me estáis viendo cómo se juega, pero de todas maneras, os voy a poner una partidita Así grabada de cómo, de cómo funciona este, este muchacho Así que, nada chavales, pues nada, vamos al lío O vamos a empezar con la partida Hasta ahora Bueno, pues nada, voy a, voy a grabar pequeño, pequeña, demo, una pequeña partida Para que veáis cómo se juega este juego La verdad es que lo he intentado hacer en el tiempo real Pero se me descuadra una cosa con la otra Y yo no sé cómo hacerlo Así que, bueno, intentaré hacerlo así Espero que no se me vaya mucho lo que quiero comentar con lo demás Y bueno, pues este juego de carreras futurista Como estáis viendo, bueno, aquí veis un poquito el elenco de, de, de jugadores Pues bueno, que básicamente consiste, pues básicamente cuatro botones Tenemos un acelerador, un freno Y luego un botón de golpe con el arma O con, digamos, arma puñetazo O con el, o con la patada Bueno, aquí pues en modo práctica Aquí podemos hacer los distintos, distintos circuitos que hay Es deciros que, por ejemplo, si en el primer circuito acabáis primero Pues pasaréis a, en determinados circuitos Acabéis segundo, pasaréis a otros Acabéis tercero, pasaréis a otro Me varía dos circuitos, dependiendo Dependiendo de donde, de donde empiece Y bueno, pues como veis empieza la carrera Ahí nada, en otro mundo Aquí intento sacudir Porque cuanto más sacudas, más puntos los dan Y la verdad es que yo creo que se pone el juego un poquito más, más fácil Y nada, pues aquí veis Estoy utilizando el golpe fuerte Ahí está, a ver si me sacudo alguno Pero estos circuitos se ponen un poco ahí Aquí me están dando Aquí utilizo la patada para defenderme un poquito Y que la veáis Aquí me están dando para el pelo Aquí me dan un golpe y me quitan el arma Podemos perder el arma de dos maneras Una de esta y otra porque la lancemos Que la veremos un poquito más adelante Que recupero el arma dando un puñetazo Al personaje, solo se puede recuperar con el puñetazo O con una especie de medio golpe Bueno, ahora si no recuerdo mal Ahí está Le pulsamos el botón del puñetazo Lo damos pulsado Y cuando apuntemos Y cuando apuntemos Se seleccione Fijemos al objetivo Pues soltamos Y entonces el arma va a tener ligida Y le sacude Esto es un golpe Si le damos un puñetazo en un alto de salto Pues a eso Como veis otra vez Me han quitado el arma Encima se me ha quedado el personaje bloqueado Esta partida la llevo bastante mal Y nada Pues aquí Ahí está Y le doy un puñetazo Pero no recupero el arma No siempre se recupera Y aquí Bueno, pulsando el botón De puñetazo Dejándolo pulsado Para no tener el arma Pues lo que hace Es eso Cargar una especie de arma Que lleva secundaria Y este caso Unas cargas O que lleva un látigo Y entonces Pues bueno Haces un golpe crítico de esto Y bueno Esto que es Pues esto es de la barra de turbo Abajo Como estáis viendo Tenemos una barra que pone turbo Si se llena una vez Nos saldrá Un halo azul Si no recuerdo mal Me dará una dilación de turbo Si veis Aquí Como estoy viendo Estos nuevos Recúperos Pero voy aquí A pegarme Si lo Si se llenan No sé si son dos veces En la barra Se da verde Tendrá más dilación No sé si varía mucho La velocidad Y si se llena tres Veis Aquí está El halo verde Y si se llena tres Creo que es Pues el halo Se volverá Como anteriormente Como el halo de fuego Iremos con el arma Si tenemos arma Claro Si no la tenemos Solamente Corremos más deprisa Pues el tío Irá pegando bandazos Adiesto y siniestro Y ya que se ponga A mitad En donde Se interponga Nuestro camino Pues se llevará A su correspondiente Hostia Marilena Entonces Pero bueno Este juego La verdad es que Hoy tenemos La complicación Lo único Bueno Complicación Este circuito es fácil Hay que aprovechar Los 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 turbos Porque si no Me pilla bien También otra cosa Que descubrí Es que este juego Por defecto Lo tenía En un modo corto Entonces cuando Este primer circuito Lo pasaba En un modo normal Digamos En un modo Carrera No en un modo De práctica Pues tenía Tenía Menos vueltas Entonces en el siguiente En el siguiente circuito Después de este Solo tienes una vuelta No era capaz De alcanzar el primero He visto partidas En Youtube Que si lo hace Pero yo no era capaz Así que bueno Luego viendo otros vídeos Por ahí Descubrí que había gente Que jugaba Y daba dos vueltas Al circuito Y a este En vez de dos vueltas Le daba tres Me parece que ahí Si no recuerdo Bueno Pues si os metéis En digamos Las opciones del juego Pues Pues No podéis cambiar En modo largo Ni siquiera O algo así Y entonces Pues bueno Daréis más vueltas Y para mí Pues es un poquito Sobre todo El siguiente circuito A este Que es un poquito Un poquito Más sencillo Y nada Pues aquí Yo creo que no Me dejo En el pintero Y si me dejo Pues me podéis A perdonar Pero Es lo normal Porque yo Como es un desastre Lo mire Como lo mire Pues No me preparo Nada Pues aquí Según va a salir Miren Tío puta Me ha jodido La partida Y como lo veis Me ha tumbado ahí Y ya Pues nada Así que Así que nada Chavales Lo vamos a dejar aquí Y ahora Vamos a seguir Con la partida Y os cuento un poquito Que hace un fruto Y un poquito Bueno Una historieta más Así que Vamos allá Hasta ahora Bueno Pues vamos al lío Bueno Antes he dicho La palabra Un par de palabras Más solantes No sé yo Si esto Con la nueva censura De YouTube Ahora Me van a Me van a Ah bueno Si yo no gano Dinero con esto Al carajo Esto está tan chip Para 200 suscriptores 200 suscriptores Que podía haber hecho Un estrés De todo Pero os voy a quedar Porque Estas cosas No van conmigo Aparte que para Tienes suscriptores Tampoco Nos vamos a poner A marear Bueno Pues nada Vamos a dejar Ya está La tontería Vamos allá Bueno Yo me cojo Aquí al amigo Un 2 Me van Cantos Si sabéis inglés Y nada Pues este primer Circuito Pues la verdad Es que Como habéis visto En la pantalla Anteriores Más sencillo Lo que tenemos Es más fácil De los 3 Pero bueno Como veis Por tenemos Terapuestas Como os comenté Antes Si le damos A las opciones En las Digamos No sé En el menú Que tiene Este No sé Como llamarle Digamos Superar avíos De los juegos Donde viene a probar La dificultad Y todo Bueno Podemos seleccionar Entre un modo más largo Y un modo más corto Y nada Yo lo dejo Más largo Porque en la siguiente Pantalla Me resulta Más fácil Para capturar A pillar Al primero Porque Con una vuelta Se me escapa Se me escaparía De puta Pero Así que Prefiero Prefiar Y nada En este Puedo decir Cuento Por lo que Te dedicas Es a Pudir Monporro Todo lo que Pueda Y Y Y nada Y bueno Espera que la barra De turbo Se llene Cuando se llene Pues Dale al turbo Y fuera Si os da los dos más Muchos más la obrera Porque a veces Es mal Tenéis que tener cuidado Porque si Digamos Carguéis los turbos O gastéis los turbos Quizá La última vuelta O En el El enemigo El jefe El primero De todos Puto Master Bueno Pues es El mismo personaje Que los otros Es el más rápido En teoría Este es el que Más rápido Y el que Mejor es Oste espera Aunque yo La verdad Es que La mitad Puedo Mucha diferencia De otro Pero Debe haber algo Porque con este Es con el que Mejor Mejor Entonces Veis aquí He reservado Un poquito El turbo Al final Porque me ha pillado A pesar de que Le da el golpe De estos críticos Que he quitado El despedazado Pero al final El nos pilla Para la segunda fase La fase Chulo Esta fase Como de nieve Pero la más Tampoco Es que haya Mucha de más Dificulta Lo único Bueno Es que es un poquito Más inugoso Pero bueno Anticipando Se viene A las curvas Véis Ahí Carrapando Con el motillo Bien Ahí Lo malo que tiene Es que a las curvas Es más difícil Sacudir Pero bueno Lo voy a hacer Bastante bien Es sacudidor Esta pulpita Tampoco hace falta Frenar Si veis que Este es un poquito Pasado Pues Simplemente toques Un poquito El freno Y ya está Esta es la parte Recta Aquí Yo suelo Utilizar El turbo Como veis Es la parte más Recta Y donde menos Royo Tengo Aquí tenemos Una sustitución De curvas Una Izquierda Y la siguiente A derecha Que como veis Si lo vais Anticipando No tenéis Sin problema Ahora tenemos Una bajada Larga Aquí tenemos Una curva Bastante Larga Que digamos Que es como Dos curvas Aquí hay que tener Cuidado Porque cuando Estamos así Tumpados Con la moto Damos al golpe Pero no sabemos Bien para dónde Va a ser Tiene pegado Dos patas A este Por lo pesado Porque es un Canxin Y bueno Pues esto ya Es la recta Final Que aquí Bueno Llegando el momento A ver Que malte Toma chupi Llegado el momento Podéis acudir ahí Acudir ahí El turbo Y llegáis Aquí lanzo mi arma Para acudir a uno Ya solo me queda El primero Aquí voy a tomar Pues va ahí Bien Ahí está Aquí nada Lo mismo Ahora llegamos A esta zona Después de esto Tenemos una ligera bajada Ah no coño Está la zona A la recta Aquí A tope Me metemos gas Como si veis Salto todos Todos los niveles Que hay Aquí Me pasa un poquito Freno un poco Se me da un poquito En la moto De la letra Aquí consigo Ahí está Ahí me sacude Pero lo he conseguido Digamos Fijar Con mi objetivo Que parece Lo de los aviones Y nada Pues al final Pues aunque le he sobrepasado Ya me ha pegado Y tal Pero el arma Estaba de camino Hacia su trayectoria Hacia su cabezota Y lo he sacudido Así que nada Pasamos Lo siguiente pase Como veis Está el bastante Ahora está aquí Siguiente Esta es un poquito La de Howell Es un poquito más Un poquito más cabroncilla A mi la verdad Que esta me ha costado Bastante Pero lo que tenéis que probar O lo que tenéis que intentar Es que estas zonas Las partes Que suben hacia arriba Aprovechar los turbos Aprovechar los turbos En estas zonas Que suben En pendientes Ellos lo hace Yo por eso me he fijado En su forma de jugar Aquí Hay que frenar un poquito Pues si no Me agome mucho Y en esta parte Aquí Ellos Ya suelen gastar Los turbos ¿No veis? Ahí veis Ya arriba Que está con el turbo Bueno Hoy se metió Dos críticas De ahí De cojones De puta madre Y yo que se Veis El azul De más velocidad Se pierde Y de mejor Mase Aquí tampoco hace falta Esto Todo cuesta abajo Y aquí ya Ahí está Fijo el objetivo O sea Alguno a veces Aquí me lo quito Por la zona Que esta es la zona Digamos Más complicadilla De tomar La curva Tenemos esta curva A izquierda Que sigue A una derecha Que luego Continúa con esta Bastante larga A izquierda Después tenemos Otra derecha Y ya llegamos A la recta final Esta parte Es bastante Aperta Ahí ya Aquí ya La recta Y ya nos queda La recta Aquí le meto El turbo Para intentar ganar El máximo tiempo Posible Porque aquí Nuevamente Suelo ir Bastante Bastante Agustito Voy Voy tercero Y nada Aquí Ahí está Freo un poco Busco un poquito De cabaretas Aquí Este le fijo Pero bueno Que nos damos Distintas toñas Como yo lo tengo Fijao Aquí aprovecho Un poquito El turbo Para quitar La zona De la puesta Y aquí Pues nada Me agacho Me agacho Meto el cabezón Ahí Como Como Marquez Ahí Ahí está Tío Zona de bajada No hay problema Un segundo El primero No lo veo Y ahora Llego ya La zona De curvas Sinuosas Aquí tenéis que tener Al oro Porque justo después Del cambio de rosante Os coméis la curva Y no tenéis cuidado Ahí está Ahí Bien Como veis El que iba delante mía En el método Tuvo aquí Ahí está Le metió hasta un crítica Y entró por los pelillos Pero Y nada Pues ahora Como pasamos En el juego De otro juego De Segar Segarral Por ejemplo Pues ahora tendremos La fase En esta Vale Lo quedo primero Para que voy a tener Contrario Pero la finalizo Y creo que Se ve un final Se ve un final Distinto Y yo creo que Digamos como El final El final Bueno Pero También es bastante Bueno La verdad es que La he jugado Bastante Menos Que las otras Porque bueno El rollo Que tiene Estas fases Es que Es eso Tienes que hacerte Las tres Tienen que salir Toda la Primera Y demás Pero bueno Esta fase Digamos Es un poquito Más fase Tipo Bonus Tiene Alguna curiosidad Como veréis Un poquito Más adelante Como veis Aquí Ahora he cogido Un arma especial He cogido Este abanico De papel Bastante Curioso Aquí Utilizo El turbo Mal hecho Porque Como veis He tenido Que al final Una pues No te Metes Ahí Contra Contra La Contra La pared Y lo retomas Bueno Me han quitado El arma Los cabrones Pero bueno Ahora vais a ver Que me voy a recuperar La llena He cogido Este martillo De juguetes Que se le dan Los críos Este que hace ruido Ahora veis Hay Es que tiene como El macho La carga leña Que payasada Y bueno Mira Veis El Sonic También Como se llama Creo que era El Daytona Creo que era Las curvas Teníamos A Sonic Ahí Presidiendo Y nada Pues Ahí estoy yo Con mi Bastillito De juguete Que me parece A mi Que lo que hago Es desaherme De él Porque es que Me parece Un poco mal Y bueno Voy cuarto Ahora consigo Aquí Esta lanza Que me parece La de Batman Y Superman Ahí toda Aquí Estorita Aquí te toca Ahí buscar Ahí objetivos Para ir Quitándome Adversarios Desde encima Pero Estos Estos Enseguida Te recuperan Pero bueno Voy tercero Todavía He entrado Ahí en el tiempo Con los pelos Aquí no gasto El turbo Que si no Freno Porque a pesar de todo Me como La pared Ya me han recuperado Ya voy cuarto Otra vez Aquí tumbo al tercero Voy a por el segundo Aquí el segundo Me deja un poco Pero no termina Y ahora es que le meto el turbo Porque veo que no llego Paso el checkpoint Apenas que no podía Desacudirle al otro Y hubiera Lo hubiera Lo hubiera borrado Aquí cargo el arma Para ver si pillo Al primero Y lo tumbo Pero no sé No 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 llego No llego No llego No llego Como no llego Me meto el turbo Ahí Entro en meta Pero me pasen El segundo Que es que ha sido Pero es que Es que ni lo veo No es que hay que dar No es que hay que darle al virtual Repay Porque es que no era mal Y bueno Como veis He quedado tercero Este sería el final Normal Si no os pasáis Si no termináis Este circuito No digo que quedéis primero Si quedéis primero No sé lo que pasará Pero es que ya estoy un poco Como ríe Y como lleva tiempo sin subirla Digo mira Digo este Como ha salido el finalcillo Este salado Como veis aquí Con mis mejores momentos Así que nada Pues aquí Me dejo con mi amigo Amigo Gan Que hemos hecho bastante Bastante Así que Chavales Espero que os haya gustado A ver si ya puedo subir Otra partilla Tengo un juego de lucha Y medio medio Puntito de caramelo Pero es que el jefe final Me ha costado lo suyo Y ahora ya parece Que he encontrado Una pequeña Una pequeña teletilla Así que Espero no tardar mucho Poder subir algún vídeo más Y nada Voy a ver si llego A los 205 suscriptores Jeje Mi próxima meta Hasta la próxima chavales Chao Game over